¿Están por ahí? Todavía ajustando. Ándale. No, dije que todavía ajustando. Todavía ajustándose. Ajustando. Bien. Bien, Diana. Bien, vamos a empezar la clase de hoy con la unidad dos, que es lingüística contrastiva, tipología, universidades de implicación. Es una unidad que, como les comentaba en la sesión anterior, tiene que ver con... O sea, les comentaba que hay una recalendarización en sentido de que vamos a tener que priorizar ciertos temas, no vamos a poder ver todo lo que hubiésemos querido. Los universales del lenguaje... Bueno, al final, y esperando que se sume más gente después, les voy a comentar las fechas de diciembre. Los universales del lenguaje es el tema de la unidad dos. Y como tal, uno universal lingüístico es un patrón. Es algo que es sistemático, es un comportamiento que se da en las lenguas naturales. Se da en la lengua natural desde el punto de vista que son lenguas que son... Probablemente han sido generadas desde la condición de ser humano. Y eso es tremendo, porque todo lo complejo y misterioso que tienen las lenguas se debe precisamente a esta complejidad que nosotros no hemos podido ni siquiera develar sobre cómo funciona nuestro cerebro. Así que ya con eso es suficiente. Bueno, una de las características que todas las lenguas tienen es que todas tienen nombres. O sea, todos tienen sustantivos, todos tienen funciones referenciales sobre las cuales uno habla. Y verbos o predicaciones, acciones, que se dicen que realizan ciertos objetos, ciertos individuos, ciertas referencias que están en el medio ambiente. Por lo tanto, esto es fundamental. Y lo otro es que del plano de vista sintáctico, sintáctico fonológico, digamos, hay consonantes y vocales que permiten vehicular los contenidos a través de ciertos sintagmas oracionales. Eso es en grande rasgo, entonces, la primera aproximación. Ahora bien, lo que hizo Joseph Greenberg fue apoyarse de esta idea de los universales y poder establecer ciertas tipologías de lengua y poder describir un número limitado de lengua y que eso pudiese proyectarse a un número no limitado de lengua. Por ejemplo, y esto es importante que lo tengamos presente antes de empezar, damos nuevamente de recordación los morfemas y la aglutinación. Recuerden que la vez pasada comentábamos acerca de esto. La aglutinación es muy baja, es decir, una lengua tipológicamente analítica es una lengua como el chino clásico, donde nos encontramos con una serie de elementos que están individualizados, segmentados, son unidades que no varían entre sí, sino que están instaladas como un elemento sin variación. Eso es el carácter analítico o la característica analítica de una lengua. Esto estamos recordando. No hay afijos reales. Todos son morfemas raíces. Eso es algo muy interesante y no tenemos variantes alomórficas que son muy habituales de las lenguas sintéticas. El segundo tipo es la lengua sintética llamada aglutinante, donde el turco es el gran ejemplo por excelencia. Nos encontramos acá, por ejemplo, en la primera frase A, que ahí están marcados en colores distintos aquellos componentes que van entregándonos toda la información morfémica. Es por eso que se le llama la aglutinación por excelencia, porque cada componente, cada cosa gramatical está plasmada en un morfema. Fijan. Esa oración que está ahí traducida como una glosa en inglés ha sido puesta ahí arriba, un poco más arriba, y uno va viendo cómo cada uno de los componentes del listado hacia abajo son los distintos morfemas. Les pido que, por una cuestión de tiempo, ustedes lo revisen nuevamente en la calma de su hogar, de su estudio. Y el tipo 3, el más cercano a nosotros, es el funcional llamado sintético, llamado inflexivo. Tiene tres nombres, dependiendo del énfasis. Por ejemplo, se le llama sintético desde el punto de vista del latín, porque el latín es una síntesis, fíjense. Todos los componentes que aparecen ahí, por ejemplo, en patrem, patrem, eso está al revés, patrem. Patrem como acusativo singular, el patrem que está en celeste debería ser naranjo, porque ese es el patrem, padre. Y el em es una síntesis de función acusativa, es decir, como caso complemento directo, en singular y masculino. O sea, tres componentes en uno. Por eso se le llama sintéticas a este tipo de lengua. Y además, se le llama sintética o se le llama inflexiva, porque como en el español, si ustedes pueden ver en la traducción, el hijo ama al padre, el hijo, la O, es un elemento inflexivo que se separa de la raíz hij y que podría intercambiarse por otros elementos como hija, hije, hijos, hijas, etcétera. Lo mismo con el verbo amar, que la letra final, la vocal A, es una desinencia y ustedes, como bien saben, declina en distintas formas verbales, según las personas, según los tiempos. Por eso se le llama inflexiva a este tipo de lengua. Y finalmente, para terminar brevemente este repaso visual, las polisintéticas o incorporantes, donde la más famosa es la esquimal, o la lengua, aparte de las lenguas inuit, de la familia de las inuit, donde tenemos grandes incorporaciones, por eso se le llama incorporantes también, porque hay un elemento central al cual se le van incorporando, incorporando, incorporando. Y a veces el elemento central no es como en el turco, donde solamente es una palabra la que se le incorpora. Sino que en estas hay como dos palabras base, una palabra que es como de la frase sustantiva y otra de la frase verbal, y sobre estas se van incorporando, incorporando todos los elementos. Uno de los objetivos de la segunda unidad es que ustedes puedan estudiar a lección propia, netamente a la intuición lingüística, lo que les guste, una de estas lenguas y poder describirla en patrones fundamentales, que ya les voy a explicar en una clase posterior cómo lo vamos a hacer. Pero básicamente, ya ustedes pueden darse una idea de que si queremos estudiar y presentar una lengua, desde el punto de vista que hemos trabajado en el curso, es así, es tomar ciertos rasgos morfémicos, ciertos rasgos de tipología para poder explicar, poner un contexto donde se habla, quiénes las hablan, cuál es su familia lingüística, etcétera. Y como esos son los patrones sobre los cuales vamos a ir enfocando este segundo trabajo, o sea, digamos, el trabajo que tiene que ver con la unidad 2. Volvemos entonces a los universales del lenguaje. Pues bien, los universales del lenguaje, como comentaba hace unos minutos atrás, tienen mucho que ver con la mente humana y con el cerebro, por lo tanto, tienen que ver con la cognición. Y es por eso que cuando Joseph Greenberg estudió las lenguas, digamos, el set de lenguas que estudió, fue tan criticado porque es lo que trató de hacer, es proponer un conjunto de universales básicos. Le aparecieron 45 y fue criticado porque obviamente algunos universales podrían ser, podrían estar en el tele de juicio. ¿Qué tan universales sean o son? Pues bien, en lo que nosotros vamos a revisar en esta clase, el objetivo de la clase es ver el concepto de universales y específicamente uno que se llama el universal implicativo. Porque si bien es cierto que hay universales absolutos, como que todas las lenguas tienen verbos, por ejemplo, o todas las lenguas tienen referencias de nombres, o universales absolutos. Todas las lenguas tienen vocales y consonantes. Pero que sean implicativos es distinto porque quiere decir que si una lengua tiene una característica en particular va a aparecer otra y no viceversa y no se va a dar de esa manera en otras lenguas. Eso es lo interesante de los implicativos. El capítulo 5 sobre el cual vamos a trabajar estas clases, estas próximas clases que yo lo voy a dejar hoy día mismo en el Moodle para que ustedes lo puedan descargar y ya revisar para que vean de primera fuente cómo es esto. Antes de avanzar les cuento también que la tipología fonológica ha hecho hartos intentos para poder también mostrar cómo las lenguas se pueden tipologizar. Entonces acá tienen los tres tipos, digamos, las tres características sobre las cuales las lenguas han sido caracterizadas tipológicamente desde el punto de vista fonológico. La nasalidad versus la oralidad, o sea, hay lenguas nasales y no nasales, predominantemente nasales y no nasales. Por ejemplo, el español mismo, nuestro español, no es una lengua predominantemente nasal y es por eso que cuando estamos resfriados y empezamos a hablar con la nariz así, medio así, suena raro y chistoso o suena como poco entendible porque la nasalización no es un elemento propio de significativo. En cambio, en el francés, por ejemplo, sí tenemos nasales, sí tenemos vocales nasales en el francés y sí es pertinente y por eso nosotros los hablantes de español nos equivocamos hablando francés porque creemos que todas las vocales son tal cual y no, hay vocales que son realmente nasales versus no nasales. Por lo tanto, eso es un rasgo importante. Otro es el tono, ya, famoso es el mandarín por su tono, por el pitch para distinguirse estas palabras y así existen otras también. Los acentos también, la acentuación es súper importante en algunas lenguas y hace que las lenguas se distinguen de una forma u otra. Las palabras tomen formas de una u otra. Pues bien, volviendo entonces a la universal de implicación que es lo que convoca en esta sesión, fíjense en esto, si una lengua tiene un orden básico de palabras, BSO, por ejemplo, el hawaiano, entonces tiene preposiciones en vez de posposiciones. Y si una lengua tiene un orden básico de palabras S o B, como es japonés, entonces probablemente va a tener posposiciones en vez de preposiciones. Ese es el universal, ese es propiamente un universal. Ya, hay una variante de la universal de implicación que tiene que ver con los verbos auxiliares. Ojo con eso, también es interesante ver cuando estudiamos, sobre todo cuando se estudia inglés, nos aparecen verbos auxiliares y uno empieza a investigar cuál es la relación de esos verbos auxiliares con los verbos centrales. Bueno, ese es otro tema, se lo dejo ahí como casi entre paréntesis. Vamos a ver de lleno el 1A, el universal de implicación, probablemente tal. Por ejemplo, acá, en el hawaiano, el orden verbo, sujeto, objeto, siempre va a preponderar el uso de la preposición o el orden preposicional. Si fijan, ahí está VSO, ¿ya? V, el verbo, escribir, acá está en pasado, después viene woman, como el sujeto, y el objeto de la oración, el libro. Y se fijan ustedes que hay una marca, la marquita que está ahí con la I es el elemento acusativo, o sea, el elemento que permite la preposición, entender que hay una preposición antes del sustantivo. Eso para nosotros es pan de cada día, no es ninguna novedad, pero como ustedes saben, si tomamos el japonés, nos encontramos con S-O-V, o sea, el orden va a ser posposicional, o sea, la lengua que tienen S-O-V, donde sujeto está primero, luego está el objeto y después el verbo, parece ser mucho más fácil y natural que las preposiciones se coloquen después, es decir, dejan de llamarse preposiciones y se llaman postposiciones. Habían oído hablar de eso, me imagino, por la cercanía con el japonés o alguna otra lengua, pero fíjense que no está tan lejos eso, en el mismo latín también nos encontramos con la posposición, por ejemplo, cuando aparece en ese Paulus is written homer, Paulus homerum legit, homerum, ese U-M es la señal de que eso es acusativo, o sea, que es un objeto, un complemento directo, lo leído es homero. ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas, dudas? ¿Está claro? ¿Está sencillo? ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Bien, acá tenemos un desafío, un trabajo interesante que vamos a practicar. En este caso nos encontramos con lo siguiente. Dame un segundito. Nos encontramos con esto, miren, fíjense, les voy a mostrar esto que aparece acá. cuatro ejemplos, cuatro extractos de distintas lenguas. Nos encontramos con distintas lenguas y estas lenguas pueden ser vistas desde el punto de vista de la tipología, es decir, si es que son analíticas, aglutinantes, funcionales, polisintéticas, y desde el punto de vista del orden. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo, qué tipo de lengua es cada una de estas? ¿Ya? ¿Y qué orden de palabras tiene cada una? Entonces, les voy a pedir que trabajemos cinco minutos cada uno en tres grupos y revisemos de qué se trata cada uno de esto y volvemos en cinco minutos. ¿Ya? En el primer grupo hay cuatro personas, en el segundo tres personas y en el tercero hay tres personas. Ahí están yéndose a los grupos. Gracias. 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 Muy bien. Ya está todo de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo les fue con el ejercicio? El primer grupo, Francisca, Macarena, Noemi. ¿Cómo les fue con el primer ejercicio? ¿Se entendió? Lo intentamos. Lo intentaron. Bien. Un poco enredado. Un poco enredado. Sí, no, totalmente. un primer approach. María. ¿Ah? ¿Perdón? Que nos gusta la cosa fonética y nos confunde. Claro. Sí, bueno, pero sí, más que leer la cosa fonética, hay que mirar los morfemas. Los morfemas y el significado de los morfemas y con eso ir más rápido. Si no, olvida. Uf, más complicado. ¿Y qué tal el caso de ustedes, María? Grupo 2, María Carolina. Un desastre, profe, faltó tiempo. Ya, faltó tiempo, sí. No, nos demoramos a entender el ejemplo que tiene ahí, como los significados que tiene cada morfema. Claro. Y no, no avanzamos casi nada. Claro, sí, una pregunta para hacerlo con más calma, obviamente, obviamente, pero es que se las tengo que mostrar porque es parte de nuestra primera evaluación, entonces, por eso es importante que ya lo tanteen. Abigail, Antonia, Catalina, ¿cómo les fue a ustedes? Sí, ya, así que no está. Bien, vamos con la primera, entonces. A ver, ¿quién se atreve para empezar? Este primer ejemplo, que yo tampoco no lo voy a ni a leer porque da lo mismo, nos encontramos entonces con la pregunta, es ¿qué tipo de lengua es y qué orden de palabras tiene? ¿Cómo resolvemos esto? Para poder saber qué tipo, tenemos que ver la manera en que se aglutinan, el grado en que se aglutinan todos los morfemas que aparecen explicados ahí arriba y luego de eso también podemos pesquisar o incluso sobre la misma marcha uno se da cuenta más o menos de qué tipo de orden tiene. Quisiera partir el grupo uno, Francisca, Macarena, Noemí, no le pregunto a Diana porque Diana no estuvo trabajando, ¿cierto? Estuvo en ustedes tres nomás. Francisca, Macarena, Noemí. ¿Alguna vocera? Sí. Ya, bueno, nos costó entender un poco el tema de las fonéticas, pero ya viendo como la segunda línea donde dice vai o hincho y ahí íbamos como entendiendo un poco más la situación y con la traducción que tiene debajo. Exacto. Ahí, bueno, craneando un poco nos dimos cuenta que era fusional porque iba juntando los morfemas y con un orden por lo menos en la segunda línea aquí que iba a entender de qué es BSO que iba el verbo primero BOS, perdón, el objeto y después el sujeto que en este caso se sobreentiende porque como que no está presente y que aquí en la explicación sale que el tercera persona singular podría ser un él o un ella. En este caso se tradujo como un él. súper, 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 muy bien, muy bien, es fusional efectivamente con el carácter fusional donde están en que aparecen pues si fijan el verbo buy verbo comprar está con un aspecto incubativo que tiene una marca incubativo y después el clothing tiene también todos estos componentes puestos ahí en las desinencias por decir una forma y bien pues la respuesta en cuanto al orden es B el verbo en el que empieza definitivamente y hay un objeto y después el sujeto al final. Súper, excelente, felicitaciones. Vamos al segundo la segunda la segunda vamos con el grupo Benjamín, Benjamín, María nos encontramos con esta segunda y respondemos la pregunta ¿qué tipo de lengua es y qué orden de palabras tiene? ¿Qué les parece? Sinceramente nosotros no llegamos hasta aquí pero podemos podemos improvisar intentarlo, sí. A ver. Fíjense, flower, my, después de una noción de plural, towards, only, fly, progresivo, pasado, plural y question. Ya, vamos a ver que primero está el objeto, luego el sujeto y luego el verbo. Flower, claro, flower es el elemento nuclear. Are they only flying to my flowers? Entonces, flores sería el sujeto de la oración. Mis flores. or no, El objeto, my flowers son el objeto, el day es como el sujeto. Claro, las flores son el objeto, exactamente, porque vuelan hacia dónde, hacia mis flores, las flores es el objeto. ¿El day está implícito? Eso, ¿dónde está el day? El day está implícito. Ah, hay un plural del volar. Volar. Pero estamos como que el orden podría ser o partimos con un objeto. OSB. Sí. OSB. OSB. Ojo, el verbo volar. Ah, no. Está allá, sí, está como allá a la derecha. ¿Y dónde está el sujeto? En el plural después de volar y progresivo, ¿no? Exacto, entonces el orden sería OBS. ¿Y qué tipo de lengua? ¿Cuál era el aglutinante? Como el turco. Yo diría aglutinante. Aglutinante, exacto. Aglutinante. Muy bien. Muy bien. Por ahí va. Se fijan, ese es el tipo de análisis que uno tiene que hacer intuitivamente como lingüista teniendo estas cuatro estructuras, o sea, estos cuatro conceptos de tipos. Vamos con la siguiente. Abigail, Antonia, Catalina. ¿Qué pasa con esta? Parece que tiene más contenido, pero no sé si es más o menos difícil que el anterior. Tiene más elementos nomás. ¿Qué les parece? ¿Quién puede contestar? ¿Alguien de los otros dos grupos tiene? Parece que el grupo tres no está. Este es verbo, sujeto, objeto. Verbo, sujeto, objeto, verbo. Empieza con un verbo. Claro, empieza con el verbo go. Muy bien. Verbo y el sujeto exactamente, girl, la niña. Muy bien. Muy bien. Verbo, sujeto, objeto. Súper. Y ahora, ¿qué tipo de oración podría ser esta? Juego a la chunte. Polisintética. A la chunte. ¿Cuál? Polisintética. Polisintética, no, 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 no. Polisintética sería un desastre, no sería, sería algo que tú nos puedes imaginar, no. No, no estamos con polisintética todavía. Acá tenemos, puede ser, una de las tres que están al principio. Analítica. Analítica, exactamente. Es analítica, porque está cada uno de sus morfemas totalmente individualizado, fíjense, arriba, cada uno de los morfemas está individualizado, va junto con el otro, no hay ninguna inflexión, no hay ninguna fusión, no es como la fusional o sintética donde hay cosas que se fusionan. Ya, y esta última yo creo que es la más difícil de las cuatro, porque, ¿saben por qué? ¿Se dieron cuenta por qué es más difícil esta? Porque empieza con una preposición, across, algo así como la preposición, más que empezar con la preposición, parece que la oración misma, across that river, there was a bridge, es como que estuviera al revés, como que fuera impersonal. Dijan, había un puente al otro lado del río, o sea, para efectos nuestros, en español, es una oración impersonal, entonces como que no hay sujeto, por eso es más difícil precisarlo, o sea, el sujeto estaría, sería impersonal, se los digo al tiro como un apoyo, una ayuda, porque el sujeto sería impersonal. Y el resto de la oración, ¿qué podría contener? ¿Alguien se anima? Ya, bueno, es un aglutinante, con S-O-V. Ya, pero bien, un primer approach, para este tipo de ejercicio, excelente. Vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio, nos encontramos con el latín, que es nuestra lengua madre, o padre, o lo que sea, el gran antepasado de todas las lenguas romances, que hablamos por estos lados. Así que, les voy a pedir que revisen, los mismos grupos de trabajo, por favor, y hagan lo que nos piden acá, poder listar todos los sustantivos, identificar los componentes, y asignar significado, a ver cómo resulta eso. Nos vamos entonces de nuevo, trabajar en grupo, cinco minutos, también muy cortito, cosa que podamos avanzar en la clase, y podamos después resolver cosas por acá. Gracias. 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 Ahora sí, anduvieron más rápido. Sí, este estuvo menos caótico, al menos. Sí, ordenadito. Es que en latín es ordenadito, ordenadísimo. Está todo ahí sobre la mesa. Bien, veamos. Diana, ¿te integraste? Con Francisca, Macarena, Noemi. Cuéntenos, estimadas, ¿cuáles son los sustantivos que aparecen en ese listado del 1 al 9? ¿Puede comentarnos, Macarena? Macarena. Lo que pasa es que nos dedicamos a analizar otras cosas más que los sustantivos. ¿Qué cosas se dedicaban a analizar? Más a las terminaciones. Bueno, pero con eso aparecen los sustantivos. Sí, pero los sustantivos recaerían como en sustantivo de nombre, que sería senador, instructor, y bla, bla, bla. Y gladiator, creo que es algo. Senador, gladiator, instructor. Sí. ¿Y qué otro más? Sí, me falta uno. Te faltan dos. Senador, gladiator, instructor. ¿Solor y cráter? Soror y cráter, exactamente. Gracias. Senador significa... Senador significa... Chiquillas. Senador. Senador, senador. Gladiator, gladiator, gladiador. Gladiador, sí. ¿Cierto? Cráter. ¿Qué significa cráter? El bowl. ¿Bowl? ¿Y aquí es el bowl? ¿Bowl? ¿La fuente? La fuente. Una fuente. Una fuente, claro. Una fuente, una fuente. Ya, ¿y qué más? Después tenemos... Tenemos la... Soror. Soror. ¿Qué significa soror? Hermana. Hermana. Claro, de ahí viene, del latín. Y... Ahí estamos. Ah, instructor. El carpintero. El carpintero. El carpintero. Bien, eso es... Ahí están. Entonces, cada uno de ellos tiene ciertas... En algunos casos van a aparecer ciertas terminaciones. Y ahí están donde aparecen los morfemas. Ya. Bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde están los verbos? Grupo 2. Benja, Carolina, María. ¿Cuáles son los verbos de cada una de las oraciones? Están al final de la oración. Están todos al final de la oración. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántos verbos son en total, en muestra de las nueve? ¿Cinco? ¿Hay cinco verbos? ¿Distintos? En la primera nos encontramos con el verbo senator, gladiator, erat. ¿El senador? ¿Qué verbo hay ahí, pues? Ser. Ya está. En pasado. Claro, exactamente. Erat es era. Verbo ser, estar. En la segunda también aparece el verbo ser, estar. En presente. Est. Después, en la número 3, ¿qué otro verbo aparece? Aspexit. Aspexit. Sí. Es el verbo... Mirar. Miró. Mirar. En este caso miró. Aspexit. Aspexit. Y aparece aspexit 3, 4, 5, 6, 7. Y luego aparece otro verbo, que es el verbo... Devit. Devit. De dar. De dar. Exactamente. Entonces, ahí ya nos encontramos con los sustantivos, aparecen los verbos, ya, identificados, y luego nos encontramos con estas terminaciones, ¿cierto? ¿Identificaron esas terminaciones? Abigail, Antonia, Catalina. ¿Qué significa cada una de esas terminaciones? Or, is, em, i. ¿Qué significan cada una de ellas? ¿Qué significa? ¿Antonia? Creo que están hablando en el chat. No, no tengo nada en el chat, no me llega nada. A ver. La Anto dijo que is es de propiedad o pertenencia. Is, propiedad. Is, propiedad. Is, propiedad o pertenencia. Or, ¿qué sería? Or puede ser el infinitivo. Infinitivo, por ejemplo, en la primera. Senator, gladiator, erat. El senador era un gladiador. No, pues eso no es infinitivo. ¿Qué propiedad le da? El senador, de senator. Senator, gladiator. Profesión. ¿Puede ser artículo? Sí, como dijo la María, como de profesión, como de alguien que ejecuta. Claro, de agente, nominativo, es el caso del agente nominativo, que es el sujeto que realiza tal o cual acción, senator. Fíjense que eso se va dando también, por ejemplo, en la número 5 aparece senator. En la número 8 aparece instructor. Pero en la número 6 aparece structorem, no instructor. Y si aparece structorem, en la número 6, structorem senator aspexit, ¿qué función estaría cumpliendo EM? Es que recibe la acción. El que recibe la acción. O sea, EM indica el caso, como se dice en latín, el caso acusativo, o bien el caso de complemento directo u objeto directo. Es quien recibe la acción. Lo mismo que pasa en las 7, senator, sororem, gladiatoris, aspexit. El senador miró a lo mirado de la hermana, miró la hermana del gladiador, del gladiador, gladiatoris. Entonces, IS aparece como este elemento de pertenencia. Y la I, por ejemplo, en el caso de la 8, instructor, craterem, senatori, dedit. ¿Qué función cumple la I? Structors, craterem, senatori, dedit. ¿Qué es de alguien o no? Porque instructor, el carpintero. ¿Que se le dio a alguien? A alguien. ¿Cómo se llama eso en español? Morfosintácticamente. ¿Qué tipo de complemento es? Indirecto. Indirecto, bien. Ese es el indirecto que en el latín se llama caso dativo. Bien, ahí está. Esas son las respuestas correctas. ¿Ya? Ahí están. El nominativo, or, que indica sujeto. El IS, que es el genitivo, de gente, que viene de alguien, de algo, pertenece a alguien. Que en español es la preposición de, o en el inglés el apóstrofe s. M, acusativo, objeto directo. Y dativo, objeto indirecto o complemento indirecto. Bien, por ahí estamos entonces. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos que responder esto? ¿Es importante el orden oracional? ¿En cada una de estas? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros nos dimos cuenta que iban variando la posición del verbo. Por ejemplo, en la 3 y la 4. Aspectsit, en la 3 está al final, pero en la 4 está en medio. Claro. Pero lo estábamos intentando ver que podría ser como de voz pasiva, pero no nos quedó totalmente claro eso. No. Si podría ser o no. No. Y fíjate que también tenemos otros casos como en la 6, donde aparece Structorem, Senator Aspectsit, y en cambio en la 5 dice Senator Aspectsit, Structorem. Fíjate que la 5 y la 6 son iguales en significado, pero están en desorden. Igual que la 3 y la 4, están en mismo significado y están en desorden. O sea, eso quiere decir que el orden oracional no tiene mucha importancia en el latín. Sino que lo que más tiene importancia es tener súper claro cuál es la construcción, el elemento que yo le voy a entregar, otorgar a cada una de las palabras. Por ejemplo, si traducimos al español esto, ¿cómo nos quedaría? Gladiator Structorem, Senator Comendavid. ¿Cómo sería esa Gladiator Structorem, Senator Comendavid? El gladiador recomendó al carpintero, el carpintero al senador. ¿No es así o no? El gladiador recomendó... El carpintero al senador. Ah, exacto. El gladiador recomendó al carpintero al senador. Exactamente, muy bien. El gladiador lo recomendado aquí, el objeto de la recomendación es el carpintero y al senador. Ahora, sí, uno podría también, posiblemente, podría decir, el senador recomendó el carpintero al gladiador, porque están los dos como con el mismo caso función. Pero dada el orden como hemos venido viéndolo, es posible la primera alternativa. Y la segunda. Ahora, el latín. The gladiator gave the carpinter's bowl to the senador's sister. ¿Cómo podría hacer en latín eso? En latín sale más fácil que en inglés, en inglés suena más extraño de lo que va a ser en latín. Porque en latín, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar las terminaciones. A ver, sería gladiator. Pero solo tú, nadie más. Espérate, espérate, que los demás, las demás. Y que no hay un juego. No, dale, venga. No, no, dale, venga, pero denle usted también. Gladiador cráterim. Eso. Senatoris sorem de bit. Gladiador en cráterim, senatoris. ¿Qué más? Soror de tit, de dit. Soror y de dit, ya. Creo. Te faltó una palabra. Ay, no. Ya, pero por ahí va. Por ahí va, muy bien. Estamos casi cerca. Bueno, ahí está el ejercicio. Y aquí está el siguiente, fíjense. Ahí está. Muy bien. Íbamos bastante bien. Gladiator, gladiator, gladiator cráterim. Structoris, soror, senatoris, de dit. Fijan cómo cada uno de los elementos está ahí. Y podría ser otra, podría ser, dar vuelta a las palabras. Pero lo importante es que está el, el, cada una de ellas está con el orden establecido. Perdón, está con la función establecida. No el orden. La función es lo que prima acá. Podría ser gladiatoris, senatoris, estructoris, sorori, cláterim, de dit. Perfectamente. Al revés, nada mismo. Porque ya sabemos que cada uno de los elementos tiene su caso función. Bien, eso es lo que quería que revisáramos con el latín. ¿Ya? Les voy a dejar entonces dos asignaciones. Todavía tenemos algunos, algunos elementos de, o sea, perdón, tenemos algunos minutos de la clase. Sí, Francisca, te he tenido que estudiar esto porque uno aprende, uno se da cuenta con el latín que puede aprender latín muy fácil porque sabemos muy bien español. Y el español tiene que ver con el latín, y el portugués, y el francés, y el italiano, todos tienen que ver con el latín. Así es que es bastante sencillo. Es rápido. O sea, si nosotros tuviéramos, si ustedes entraron ya a un curso de latín, no sé, seis meses, estarían leyendo en latín cualquier cosa rápidamente, identificando cualquier escrito en latín muy rápidamente. Lo complicado en latín son las declinaciones y los casos, las declinaciones, que lo que hace el latín es agrupar en palabras, como un grupo de palabras tienen ciertas terminaciones y no otras. Por ejemplo, uno no puede decir gladiatum, gladiatum, o gladiatus, como en otras palabras como dominus. El señor, el dominus, no es domin, domin, dominator, sino que es dominus, porque la única terminación posible para domin es us. Entonces, ese tipo de cosas hay que aprender, que hay variantes para decir el nominativo, según cada palabra. Bueno, pero esas son cosas que se aprenden después. Esto es lo que vamos a revisar, entonces, a partir de la próxima clase, ya el capítulo 5, para que tengan una idea del texto en sí, para que echen una mirada y vean la complejidad y podamos conversarlo durante la clase también. Bueno, la complejidad y luego también lo sencillo, porque está muy bien presentado toda la información. Y este ejercicio se los voy a dejar, porque obviamente hasta ahora ya no alcanzamos, un ejercicio para que ustedes lo practiquen, que es el mismo persa que trabajamos en una sesión anterior, semanas atrás, pero ahora con más información, con más elementos, con mayor elementos que tienen que ustedes discriminar. Es decir, voy a hacer como que no pasó. Bueno, en fin, todo eso que está ahí. Y ustedes van a ver cómo esto les va a ayudar a agilizar su mente de una manera increíble. Eso es en cuanto a todo lo que es el trabajo. Y esto se los dejo también como información sobre la calendarización que vamos a tener durante diciembre. La meta de diciembre es que enero va a ser un mes más complejo, las tres primeras semanas tenemos que terminar el curso. La cuarta semana yo casi que no la considero como una, o sea, no es una clase que vayamos a, comillas, ver cosas nuevas, sino que vamos a terminar el curso. Por lo tanto, el mes de diciembre vamos a aprovechar un poco el vuelito que tenemos de diciembre y vamos a realizar lo siguiente. Miren la compresión que tengo aquí de información. Las dos primeras clases, o sea, la clase de hoy y la clase del viernes, tienen que ver, son la número uno y número dos. El próximo lunes, trece, haríamos una primera evaluación que consistiría, una cuestión muy breve, de un taller de análisis lingüístico de ustedes, personal, individual, con algunas preguntas síntesis de la unidad uno, preguntas conceptuales de la unidad uno. O sea, como acordarse qué es lo que vimos, qué hicimos, qué trabajamos. Yo les voy a lanzar esas preguntas, ustedes las responden. Y eso, es como porque necesitamos conceptualmente y en términos del aprendizaje tratar de hacer lo mejor posible. Y es una evaluación especial que vamos a hacer para conectarnos con lo que vimos antes y con seguir para adelante. La siguiente clase tenemos a Greenberg de nuevo. La clase cinco va a ser una clase exclusivamente dedicada a la preparación del mini proyecto, en que yo les voy a explicar de qué se trata el mini proyecto. Algo de lo que les comenté al inicio de esta clase ya no es nada del otro mundo, no es un misterio. Pero les voy a dar un ejemplo, y con ese ejemplo yo creo que van a quedar muy claras y claros de cómo se hace. Y básicamente tiene que ver con presentar una lengua que a ustedes les guste, que no sea ninguna de las lenguas que hayamos visto ni que ustedes obviamente estén estudiando en este momento, sino que sea una lengua completamente distinta. Y para eso hay harta fuente de información que yo les voy a dar como base, y ustedes pueden también indagar y aprovechar de revisar. Vamos a hacer un sorteo. Las fechas no son las mejores, pero es lo que hay. Si por alguna razón el 31 de diciembre no hubiese clase en las mañanas, porque eso generalmente es un mail que se manda como en las 12 de la noche del día anterior, ha sido una cuestión con mucho tiempo, pasará para la siguiente sesión nomás. Ahí no hay nada más que hacer. Profe, respecto a eso, me parece que la garantía está que la semana entre el 27 y el 31 no se podían hacer evaluaciones. No sé si son esas las fechas precisas, pero eran más o menos esos días. El 24, 30, algo así. Bueno, no sé porque han dicho varias cosas y además que esa semana originalmente no iba a ser de clase. Entonces hay un negocio ahí. Por eso mismo, se cambió eso de que no iba a ser de clase a no van a hacer evaluaciones. Bueno, la tendremos que hacer la semana siguiente nomás. No habrá otra cosa más que... Profesor, justo estaba revisando lo que menciona mi compañero, que dice, en caso de que se elimine la semana de receso del mes de diciembre, que a modo de reemplazo se gestione una semana sin evaluación en el mismo periodo, que comprendía esa semana de receso. Y se acepta esta solicitud estableciendo que la semana entre el 27 y el 30 de diciembre sea una semana sin evaluaciones. Ya, nos barraron entonces la calenderización. Ya, pues, tendré que cambiarla entonces, nuevamente. Bueno, eso es todo por hoy entonces. Les dejo este material para que lo puedan revisar, la ejercitación y ya les actualizaré el calendario. Que estén muy bien, que tengan buena tarde, buena semana. Profesor, igual a usted. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.